¿Cuándo se había traducido en la época de la dictadura? Lo que en ese momento se comenzaba a discutir como postestructuralismo. Entonces para mí fue realmente una formación, retomar mi formación de base con una actualización de primer nivel. Después fue directora durante dos años de esta escuela, entre el 94 y el 96, y nos tocó poner en marcha el plan 93, porque había sido aplicado en el 93, nosotros empezamos en el 94, había que poner en marcha un plan, que yo diría que en ese momento era un plan de vanguardia, realmente de vanguardia. Y con todas las dificultades que implica poner en marcha un plan, que los profesores actualicen sus materias, sus disciplinas, pensar en los concursos, nuevas cátedras. Un poco los primeros alumnos fueron los primeros conejitos de India, de ese plan. Creo que en ese momento fue un plan realmente muy importante. Supongo que a esta altura ya merece reformas, ¿no? Como todos los planes con los avances del conocimiento, sobre todo en el área de la comunicación, de las ciencias de la comunicación. Gracias por ver el video.